Hola a todos, seguimos en Resident Evil 6 Lo dejamos por aquí, caímos en las catapumbas y teníamos que encontrar a devora hombres Y estuvo muy interesante el capítulo anterior, lleno de tensión ¿Qué pasa mujer? Vale, estoy viendo la munición, ¿vale? Veo que tengo, me quedan muy pocas balas de pistola Muy pocas balas de pistola, tengo 15 más 10 en el cargador No, mentira, tengo 15 en total Y tengo, lo que más tengo es escopeta Voy a intentar vaciar en la medida de lo posible la... ¿Hay cositas para abrir, Dorf? Ah, habilidad y esa mierda, ¿no? Y bueno, en principio tengo eso, encontrar a devora A ver si nos dan ya respuestas esta Alexandra ¿Por qué no me creerías? Por eso quiero enseñarte Y cuando lo haga, tendrás todas las respuestas y las pruebas que necesites O sea, que no me quiere dar explicaciones hasta que no lo veamos, ¿no? Exacto, porque si no no te lo vas a creer Pues te daría una torta, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿Qué te apuestas? ¿Que no salen cocodrilos o algo así, colega? Sí Pero seguro, ¿eh? ¡Lol! A que me sale un bicho gordo y qué asco ¿Qué pasa? Ahí, ahí está la... Niño, ahí está la insignia Ah, es verdad Mira, munición te he visto a la guay, tío Porque no quiero gastar las otras municiones Por si acaso es algún bicho más difícil de matar, ¿sabéis? Bueno, nada, gordo Estamos en la... ¡Qué minero! Mira, si quieres respuestas tendrás que darme tú alguna antes Tienes razón Es justo, supongo Dios, ¿esto cuánto año... ¿Cuántos años llevará esto en cerrado, gordo? Y esto también Bien Bien, bien Y solo tengo una plantita, ¿sabes? Yo creo que no tengo ni... Tengo dos Mira, a ver si tienes el... Ah, yo tengo... Yo tengo dos en el inventario Pero pasa que Si encontrás una roja Me las mezclaría, ¿sabes? Pero las verdes también te las puedes... Sí, pero... Pero al menos Yo tengo mucha granada Me voy a dejar una ¿Sí? No me la puedes dar, ¿verdad? No Yo solo tengo bombas de control remoto Y mi Vale Apuchi Vale, gordita Zombies Bien A veces el juego se porta bien Me saca munición, tío Pues a mí solo me sale pieza de ajedrez Cuidado que hay ruidos, ¿eh? Vale, gordita Que estamos Te quito Cacho, hay una tía ahí, ¿eh? Débora Lol Es Débora Débora ¿Ves? Sí, sí Nos ponen esto para que no podamos salir, ¿sabes? Ups No sea la zombi, ¿no? Es su hermana Porque se parece un poco Gracias a Dios Oh, lol Oh, lol Se transforma Sí, sí Ya está bien de misterios ¿De qué va todo esto? Saquemosla de aquí Joder Nunca habla, macho Después te lo contaré todo ¡Míralo! Primero vamos a la catedral Luego vamos a por Débora Ahora vamos a salir Mira, este es la... Dice Yo soy gilipollas Yo es que soy tonto En esta casa soy tonto Mira, cacho Madre mía, le veo el culete Yo no puedo Ya me encargo de los enemigos Le veo el culete Vamos, ya está Vale, yo me encargo de los enemigos Claro, tú tienes que ir delante Por si viene un enemigo Hacia... Vale, lleva a Débora a un lugar seguro Yo no puedo Es que se derrumba esto, ¿eh? Bueno, parece situación crítica ¡Buah! Si hay... ¿No puedes pillarla? Espera ¿No puedes dejar a la muchacha en el suelo? ¡No! ¡No puedo pillarla! ¿Qué me estás contando? Estás llena, ¿no? El menú Sí Y no puedo soltarla O sea, para quitarme algo del inventario ¡Tío, que la necesito! Pues no la puedes pillar, hija ¡Me cago en todo! ¡Cacho! Que la vas a matar ¡Pues que se mate! ¡Venga, va, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos bien! ¡Vale, vale! ¡Por qué? ¡Vos, que no te callas! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! Y cuando me acerco me agarra Venga que pesas un quintal gorda Jálate Te he escuchao Socorro Que que que? Hala No llego, hay balas ahí pero no llego Ni yo ¿Que ha pasao? Cuidado dentro Ya, ya, de abajo El techo se derrumba gordi No llego 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 Me cago en todo Cuidado que viene un zombie ¿Que ha pasado? ¿Que ha pasado? ¿Que ha pasado? ¿Que te quemas? Porque me ha vomitado el mierda este encima Ya esta No llego No llego Tio, de verdad que mala suerte tengo tío ¿Por qué? Porque dos plantas y no he podido coger ninguna Por la muerta esta que llevo encima Venga Aguardia Aguantale Sase Usted puede Como luego no me salves la vida No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no Aguante león ¿Y por qué tengo que cargarla yo tío? Porque es tuya Encima yo cargarla Pero yo soy chica No tengo tantas puertas ¿Este es el lugar seguro? ¿Este es el lugar seguro? ¿Un sitio de sacrificios? Si What the fuck Porque la vamos a sacrificar ¿Si o que? Para que me de todas las plantas Como sea un boss Tiene toda la pinta De que la vamos a salvar para que nos mate Si Míralo Débora Aguanta Ya casi estamos Va a dar a luz Débora No te vengas abajo No ¿Wall? ¡Débora! ¡No! 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 ¡Dol! Se ha convertido en el bicho ese Bordy No puede estar pasando ¿Qué? No Ah, toque A ver Ya ha salido Ya ha nacido Vámona 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 Es un capullo Y sale la mariposa ¡Mira! ¡Pero es normal! ¡Mira! ¡Pero es normal! ¡Mira! 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 ¿Quién eres tú? ¡Hada! ¿Quién? Parece que habéis visto un fantasma Estamos jugando a la saga Resident Evil mal ¿Era? Será súper importante Un lol Es mi amiga Es tu ex Te cago todo Que la quiero matar ¡Pobrecita! La ha matado a la... ¿Qué demonios está pasando? Es complicado ¡A ti nadie te da respuestas en esta casa, tío! ¡Nadie! ¡Nada! ¡Yo! ¡Nadie! Es muy complicado ¡Tú no te entras a poner el tonto! Ahora dice Me acompañáis y os lo cuento Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles inferiores Lo siento mucho, Débora ¡Todo esto es culpa mía! ¡Todo esto es culpa mía! ¡Me has respirado! ¡Aléjate de ella! ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! ¡No! ¡No! ¡Roll! Vale Vale, veo, veo Veo partes que brillan ¡Oh my god! ¡Estoy separado de ti! ¡Ya! ¡Mira! ¿Y dónde está? ¡Débora! ¿Dónde estás? Pregúrate con tu compañero Se están cayendo y matándose, ¿sabes? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué estás todo lo que devora donde estás, tío? ¡Esta es mejor que tú! ¿Un anillo? No te confundas Más adelante lo entenderás Vale Vale Con los misterios del orto, tío ¿Dónde estás, Gordi? Eh... Intentando a llevar a ti, niño ¡Aaah! Pero es una máquina, ¿vale? La hada esta, tío Cuidado, niño Mira, tengo una palanca aquí Muy bien, muy bien Muevela y moverás esto Vale, salto, ¿no? Combinado Vamos, hada ¡Lol! ¡Cuidado las dos! ¡Es muy fuerte! Más vale que te cuides Tío, ¿está cachonda o algo? ¡Sí, sí, eh! ¡Débora! ¡Qué maldata! ¡Qué maldata! ¡Qué maldata! ¿Dónde está? Si tienes compasión debes tomar sufrimiento Escuché, que se acercan a los barriles ¡No puede ser real! ¡Catapum! Le quedan tres tentáculos de eso o dos tentáculos ¡Cara el chocho! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Adelante! ¡Hostia! ¡Me ha dado! ¡Tengo que comer! ¡Tengo que comer! ¡Tengo que comer el paciente! ¡Joder! ¡Qué pata me ha dado! ¡Vale! ¡Cuando salga eso hay que darle! ¡Vale, dale, dale! ¡No me fastidies, Celeste! ¡Vale! Voy No estarás peleando con ella, ¿no? ¡Nada! ¡Elena! ¡Ayudadme! Cuanto más cambian las cosas más se mantienen igual ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Por qué no me has ayudado? ¡Ah! 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 la platica, hija. Espera, tengo que combinar esto con... ¿Y cómo lo ponía? Con el espacio. ¡Oh Dios! ¿Cómo me sale descartar? ¿Qué? ¿Cómo me sale descartar? No, tienes que saber más cosas. ¿Por qué vais tan rápido y yo tan despacito? ¡Ah, mira! ¡Oh my God! ¡Eh! Los captuchis. ¿Os he pillado? ¿Os he pillado? Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mata, mata! ¡Gol! Ha fallado el retarde. ¡Vale! Vais muy rápido y digo yo muy lento. ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Joder! Siempre me quemo con el escupitajo este que se ha cañado. ¡Joder! 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 Te oigo pero no te veo. Vale, vale, vale. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tienes que ver mejor que no tomas una. Hay que hacer una cosa muy rara con los botones. Vale, ya está. Ya os he descargado mujeres. Y ahora tienes una cosa muy rara con los botones. Y ahora tienes una cosa muy rara con los botones. Pero yo tengo cosas ahí. ¡Todos a bordo! ¡Lol! Esperemos que este sea un día que me salimos sin botones. ¡Mierda! No contaría con ello. Espacio más R, tío. ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Chao, wey! ¡Huevón! ¡Tío, ya está! ¡Hostia, tío! No puede ser que todavía está viva esta. ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! ¡No puedo, tío! ¡Desde aquí! ¡Débora! ¡No puedo, tío! ¡Desde aquí! ¡Débora! ¡Síguese! ¡Estoy intentando matarte! ¡Tienes que no lo hicieras! ¡¿Quedo? ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡No puedo, tío! ¡Mira, hay que disparar los bidones! ¡Muy buena, muy buena! ¡Me tomo una pastillita! ¡¿Que hay un dueño? ¡Sí! ¡No puedo! ¡Dios, y me ha agachado! ¡Espacio, R! ¡Espacio, R! ¡Espacio, R! Listo de control Joder ¿A quién le está disparando? ¡Oh, my gosh! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! No le puedo dar ahí en la cosa esa a la lanzación Hostia, que viaje, ¿no? ¡Débora! ¿A quién salgo? ¡Débora! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he dado a la llave! ¡Helena! Prefiero que se caiga, la verdad ¡Tú estás tonta, Alessandra! ¡No llora de más! ¡Tiene una castañata! ¡Soy feliz! ¡Por favor! ¡Está como peleando, eh! ¡Está! ¡Oh! ¿Se matará o qué? Capaz que vuela el bicho, eh Capaz que vuela Pagará por lo que he hecho ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡Mírame! ¡Todo va a salir bien! ¡No dejes de mirarme! ¡Ayúdame! ¡Voy a sacarte de aquí, Débora! ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevaré! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Mírame! ¡Llevadme a mí! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! Estaba desesperada Así que lo ayudé Ayudé a Simons a sortear la seguridad del presidente ¡Holo! Sí, eso es muy propio de Simons ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia Ja, ja No nos cuenta nada Oye, ¿tú por qué vas de prueba y con tu hobby? No le damos a la gente que controla el país de verdad Es un juego peligroso Y si no jugamos bien nuestras cartas Es un ganchoso, ¿eh? Ya, como mola No se ha dejado tirados Dígame Leon, ¿dónde estáis? ¿Está Simons ahí? Sí Hannigan, ten cuidado Creo que él es el culpable de todo Sí, Mijan LOL ¡Sí, Mijan! ¡Sí, Mijan! ¡Sí, Mijan! ¡Sí, Mijan! ¡Sí, Mijan! ¡Oh, my gosh! ¡Sí, Mijan! ¡Terminado el capítulo 2! ¡No! Este está que te cagas, ¿eh? Bueno, voy a darle a ver Vamos a darle a aceptar por si... Ah, vale Ahora está lo de... Lo de los puntos estos Tengo 18.000 puntos No tengo muchos Necesito 10.000 más Para tener defensa a nivel 1 A ver Yo tengo 10.500 Yo 18.000 ¡Wow! Tengo defensa 1 Objetos perdidos Y cazazombis número 1 Que es este Para subirlo de eso Pues es un poco rollete Objetos perdidos Dejar a más objetos Sí, eso me mola Porque así tengo más posibilidades Bueno, chicos Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Estáis súper interesantes O sea Capítulo de tensión absoluta Me encanta este juego Es un juego Que te imbuye completamente ¿Vale? Tiene una inmersión Increíble Increíble Me encanta Espero que os estén gustando A los que estáis viendo la serie Que sois poquitos Pero los mejores Así que nada, chicos En el próximo capítulo Comenzamos O sea, en el próximo Sí En el próximo vídeo De Resident Evil 6 Comenzamos capítulo 3 A vosotros Junto a vosotros A vuestro lado Y para vosotros Os amamos, chicos ¡Bechis! ¡Bechis! ¡Adiós! ¡Adiós!